Móvil Super, larga vida para tu motor, presenta Disfruta tu camino y viaja seguro con Fram y Autolive, presenta Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer saludarlos como siempre Hoy queremos platicar un poquito sobre un nuevo motor que llega para el Kia Forte Como eso lo ubica adentro de su segmento Pero también queremos dedicar más tiempo a contestar las preguntas de ustedes Así que si nos tienen preguntas, si siempre llegamos al final del programa Y sobran preguntas y falta tiempo, háganos llegar desde ahorita Iniciamos El sonido de la velocidad a la más alta potencia Autoestereo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz Al volante Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Arrancamos Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un gusto saludarlos como siempre También me da gusto saludar mi querido amigo Alonso Maldonado, como estas Alonso? Sergio muy bien, y tu como estas? Buenas tardes También muy bien, muchas gracias, buenas tardes Oye perdón, antes de, y no alcanzo ahorita a platicar, pero en la mañana me tocó ver una señora Señora de esas que se ve, es una queja social, una señora en una siena, no es que, y fíjate también De esas veces que dices, como es posible Prototipo, típica, señora en siena Pero aparte de esas señoras que son, que se ve que era super fitness, de comida orgánica, bendecida por el papa y vegana y así super nice, ella, no? Y precisamente en el cruce de López Mateos y la de aquí, la avenida de Plaza del Sol, que no me acuerdo como se llama esa calle, pero la que está entre Plaza del Sol y la otra placita Para, de Mariano Otero hacia López Mateos, tú llegas a López Mateos y ya pusieron unos señalamientos y unas bollas En donde ellos, para que no puedas ir a los carriles centrales Ah, pues, ella, porque ella no Pues sí, ella sí puede Claro, entonces, porque ella no, yo tengo una siena, soy nice, soy vegana, orgánica Voy al gimnasio, todo el tiempo Voy al gimnasio, bla, bla, porque yo no, o sea, las leyes no aplican para mí, entonces, bueno Más que la queja de ella es, de verdad, un llamado a, el tiempo de todos vale lo mismo Y los señalamientos se aplican para todos, o deberían, o deberían de aplicar para todos Y creo que el respetar hace que las cosas funcionen un poco mejor, ¿no? Mucho mejor, es una pena que no se respete Entiendo que eventualmente todos cometemos infracciones como esa, digamos, menor Yo como esa intento no hacerla, pero Sí, sí, sí Eventualmente tenemos ahí nuestras cosas, pero sí, lo ideal es que todos vigilemos ese tipo de detalles Y como tú dices, la ciudad sería mucho mejor si todos obedeciéramos Yo muchas veces, yo vivo por el sur de la ciudad Cuando, cuando voy a la zona conocida como la zona nice de la ciudad Me, me, invariablemente me pongo a pensar ¿En qué me molesta más si la ignorancia que con frecuencia ves? La ignorancia de las leyes O sea, la palabra ignorante muchas veces suena como despectiva Pero ignorar es desconocer Entonces, digamos, el desconocimiento de las reglas de tránsito Que se ven en zonas menos favorecidas, vamos No sé si me molesta más eso O si la prepotencia de los que viven en las zonas más favorecidas Que sabes que sí conocen las leyes Que sí entienden qué pueden hacer y qué no Que cuando van de fin de semana de shopping en San Antonio Manejan como debería de ser Pero aquí, ¿no? Yo creo que eso es un poco Yo creo que eso es mucho más preocupante, ¿no? Porque habla de un sentimiento de superioridad de ellos Un sentimiento de Yo todo puedo Exacto Puedo arreglar todo a billetazos Porque mi tiempo es más importante Porque mi prisa es más importante que los demás Y lo vi manifestado en esa señora En su siena el día de hoy Bueno Pero bueno Dicha Explicada y desahogada tu queja social Kia anunció el día de hoy Que cambia el motor del sedán Forte Para el mercado mexicano Sigue siendo un motor de cuatro cilindros Todas sus versiones cambian No es Ah, hay una nueva versión con motor No Todos los Forte modelo 2018 Cambian Ese motor Es un motor de cuatro cilindros Con ciclo Atkinson A diferencia del ciclo Otto El ciclo Atkinson Supuestamente es más eficiente Tanto que Muchas marcas usan motores de ciclo Atkinson En sus autos híbridos Incluyendo la misma Kia con el Niro Así es Y bueno Ahí está el coche Son dos litros 147 caballos de fuerza Precios desde 240 mil 900 pesos Hasta 345 mil 900 pesos ¿Te acuerdas cuando el Forte costaba Apenas rebasando los 300 mil pesos El más equipado? Sí, me acuerdo de esos buenos tiempos Sí Hace como año y medio Sí, pero No, pues el más equipado está en 300 Creo que 300 mil 900 pesos Yo creo que ni rebasaba los 300 Cuando llegó Yo creo que ni rebasaba los 300 Luego yo me acuerdo de haber visto 301 Luego 309 Y decías Bueno, sigue siendo Pero ya 300 45 mil 900 Ahora Yo me acuerdo con el base Que costaba como 209 O 205 Algo así Y el Rio Hatchback Costaba Debajo de 190 Sí 189 Algo así Pero ahora Digo, ya me estoy metiendo En esos temas Pero el Forte equipado Cuesta 345 mil 900 Y en la semana platicábamos De que el Focus Empieza En 340 mil pesos Que no es tan básico O sea, bueno Que no tiene nada de básico Porque ya trae pantalla Ahora Pero También hay un detalle Si tú llegas a un distribuidor Kia Y quieres un descuento En ese Forte Lo más probable es que Diga Ah, sí, mi rey Ajá Pero tú llegas a un distribuidor Ford Y dices Oye, ¿cuál es el mejor precio? A ver ¿Cuánto tiene usted? Sí O sea Los precios en En las marcas americanas Son con mucha frecuencia Negociables Ajá Y En las asiáticas Difícilmente lo son Bueno, Nissan puede ser una excepción En algunos casos Sí Eh Y Y eso equilibra un poquito más Las cosas Sí Con mucha frecuencia Pone también precios de lista Y de contado Tú ves, por ejemplo Llena de motos Y agarras el precio de lista De una Acá de Adenali Por decir algo Son 799 mil 999 Con 99 centavos Y de contado 760 O sea, son como 30 mil pesos O 40 mil pesos No sé Entonces siempre hay ahí Esa Esa distinción Lo que equilibra un poquito más las cosas Sí Ya tenemos muchas preguntas Sí, tenemos preguntas Eh Buen día Me será muy útil su opinión Entre un auto estándar y automático Ya que mi esposo tiene muy satanizado el automático Que por ser muy enfadoso Para mí Sería muy práctico un Honda City Gracias Varios temas en una misma pregunta Sí Mira, no hay por qué satanizar los automáticos En algunos casos Los automáticos son más eficientes Y más económicos incluso Que los manuales En no muchos casos Pero en algunos Sí El tema del City No te lo recomiendo A menos que sea semi nuevo Porque por lo que cuesta el City Yo me compraría Por ejemplo Un Kia Forte Gracias Que es un coche con más potencia Más espacio Más garantía Más seguridad Sobre todo más seguridad Entonces Eh Vaya No Creo que tu esposo está mal Con satanizar las automáticas Sí Yo me acuerdo mucho Como en los 90 Que sí Tener una caja automática Digo Estaba chico Pero me acuerdo que mucha gente Sí se quejaba de eso Ah, es que me falló O sea Es como la época en la que me acuerdo Que más quejas se escuchaba Y sí En general La durabilidad De una caja Automática Es menor Que La de Una caja manual No Digamos más convencional Pero Si estás hablando De un coche nuevo Estás hablando De garantía De tres años Probablemente lo vas a vender Todavía bien Algunas cajas Y algunas marcas O sea Yo compraría Por ejemplo Un Vento automático Un 301 automático Un Un Pues el mismo Forte Que decías El mismo Forte El antra Sí Por el precio Del City Yo creo que ya alcanzas ahí Un forte automático En versiones básicas Etcétera Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buen programa Muchas gracias Estoy por comprar un auto Del segmento de los Hot Hatch Fui a la agencia de Ford Y Peugeot para probar el Focus ST Y el Peugeot 308 GT Pero me dijeron que no tenían demo Y no podía hacer la prueba de manejo Solo que apartándolo Con 5 mil pesos Lo podía hacer Porque no sé Pero no se me hizo justo Porque si al final No compraba el vehículo No me regresaban mi dinero No me gustó que algunas marcas Como Ford y Peugeot No tengan un demo De cada vehículo mínimo Por ciudad Para que los clientes Lo puedan probar Y saludos desde León, Guanajuato Un saludo hasta León Sí, saludos a León Entiendo tu frustración Y creo que tienes toda la razón Y pasa en todos lados Si tú vienes aquí a Guadalajara Tampoco hay un Focus ST para prueba Mucho menos un Peugeot 308 Yo tengo un amigo Que quería comprar un Peugeot 508 Y fue al distribuidor Y dijo Quiero ver el coche No hay Sí, claro No, aquí están las fotos Mire, venga la computadora Sí, aquí le muestro Un video de YouTube Con el Peugeot 508 Y tan tan Estoy de acuerdo contigo Yo creo que las marcas Deberían trabajar En algo así Una especie de demo colectivo Para los vehículos más caros Porque vas a invertir Mucho dinero Y sin probarlo Estoy de acuerdo Ahora Mi opinión entre los dos Es más divertido el Focus Vamos a un corte Vamos a un corte comercial Nuestros números 3122-4200 3122-4266 Y número de WhatsApp 331880-7641 Para que nos manden Sus preguntas Muy bien Vamos a un breve corte comercial Y ahorita regresamos Con más Aquí en Auto Estéreo Recuerden Hoy puras preguntas Volvemos Voces e Ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook E Instagram Como Zona 3 Noticias Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Y tenemos muchísimas preguntas Sí Y qué bueno Porque ahora Hoy precisamente Lo estamos dedicando Sí Precisamente A tratar de contestar Las más posibles Cuando llega el Vento TDI DSG Y si es mejor que Peugeot Ya llegó No es mejor que Peugeot Que Peugeot El 301 La ventaja Del Vento Es que sí Hay automático en diésel Que es lo que mucha gente quiere Pero el manejo Los acabados de Peugeot Son mejores que los de Volkswagen En ese coche Sí Yo creo que Incluso ahora con el rediseño Y todo Vas a tener un coche No hemos manejado el Vento Pero por lo menos sabemos Que el Peugeot 301 En la versión Allure Trae Android Auto Upper CarPlay Y una pantalla grande Bla 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 O sea Trae incluso hasta ese equipamiento Sí Quisiera saber su opinión De Alfa Romeo Mito Y si es un auto Para pensar en quedármelo Muchos años Muchas gracias Y felicidades por el programa Gracias Gracias Mira es un coche Súper divertido de manejar Con acabados Adecuados apenas A su segmento Y Con un buen mantenimiento Sí puede ser Un auto Para quedar muchos años Pero O sea No es un Toyota No es un coche Que digas Es lo máximo En confiabilidad Y lo puedo maltratar Y no pasa nada No No es así Si necesitas Darle Su mantenimiento preventivo Y tratarlo bien Para que te dure muchos años Quererlo mucho Para que Sí Te corresponda Así Y lo descuidas Es muy sentido Sí Opinión de una Ramblar Ami 2009 Versus una Lobo O alguna otra Pickup Mejor Lobo Buenas tardes Me gusta mucho Su programa Gracias ¿Considera una buena opción Un Ford Fusion Sport Para un universitario O alguna otra versión De ella? Gracias Sí Es muy buen producto El Fusion Y se me hace un coche grande Para un universitario Me iría más por Si quieres Ford Un Focus Ponle hatchback incluso Un Focus ST Y estaría feliz Pero es un muy buen coche Claro Sobre Kia La pregunta ¿El Río cambió de motor Cuando lo empezaron a fabricar En México? Y si es así ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Y cuál es S3 Sedán? Gracias Me gusta mucho el programa Gracias Bueno pues el Río Sí cambió de motor Cuando se empezó a fabricar Es un motor menos potente Ahora Pero supuestamente Más ahorrador No lo he tenido tiempo suficiente Como para medir su consumo Pero aparentemente Es un coche más económico Que el anterior Que era Un punto que la gente Se quejaba mucho de Río Sí Era Todo el mundo decía Es que no Talón de Aquiles Ajá ¿Y cuál es la otra pregunta? Dice ¿Y cuál es S3 Sedán? Pues hay un S3 Sedán de Audi Sí Pero pues no compite Sí Sí Tal vez por las cuatro puertas No sé si lo que quieras es Opinión del Audi S3 Sedán Un carrazo Exacto Terminación 1398 El principal problema De la debilidad Es no respetar las reglas De movilidad Y de tránsito Exactamente Muchas gracias Terminación 1800 Opinión de el nuevo Dodge Neon 1.4 litros Para taxi ejecutivo Gracias No lo compraría Yo creo que Es un coche con más consumo Que otros del segmento Yo compraría Insisto Con un Peugeot 301 Diesel Un Ventu TDI Así es Y nos mandan una foto De una Toyota Siena Y dice La invocaste va delante de mí Haciendo lo que ellos quieren En los carriles de periférico Antes de llegar a Tezistán Se cruza de derecha a izquierda Queriendo adelantar el tráfico Y avienta la camioneta Y esta misma Toyota Siena No es la misma Porque la otra era blanca Pero Pero es otra Con el mismo espíritu Sí Y también Gabriel Los felicito por el programa Muchas gracias Es importante el respeto Mientras se maneja para todos Así es Por supuesto Excelente programa Felicidades Gracias Gracias Entre un Yaris Y un Versa Para uso personal Y ratos Para taxi ejecutivo Versa Versa Manual Si es automático De preferencia del Vento Sí Si me pueden ayudar Entre una NP300 O una Toyota O una Chevrolet doble cabina Me imagino que se refiere Toyota Hilux Y Chevrolet S10 S10 Nissan NP300 Terminación 2557 ¿Sabes si llegará a México El Elantra Sport? Lo he visto en YouTube Y se ve muy padre el coche ¿Alguna? No lo han confirmado Gente que conozco la marca Pregunté Dicen que no Pero uno nunca sabe También por ahí Alguna vez me dijeron Que el Ford Llegaría Probablemente también Alguna versión Sport Verso Turbo En Turbo Pero pues Hasta ahora Nada Pero hay muy buenas opciones En otras marcas deportivas Sí No tienes por qué esperar Felicidades por el programa ¿Qué me recomiendan? Tengo un presupuesto De entre 80 y 90 mil pesos Para uso rudo Estoy entre un March Y un Tida ¿Algún otro que recomiendan? La mejor SUV De 5 pasajeros De menos de 450 mil pesos Tipo RAV4 XLE Plus Gracias Honda CR-V Y te alcanza ya para la Turbo Creo que está en 4.49 La Turbo Plus Sí, por ahí 4.45 Algo así Sí Terminación 82.93 ¿Qué recomiendan? Creta Mazda 3 Kia Nos dice cuál O Kicks Mazda 3 Es 2.5 Si no es el 2.5 Creta Terminación 96.40 ¿Qué opinión tenemos De los autos bike? No lo hemos probado todavía No Saludos a Sergio Alonso Muchas gracias Excelente programa Quiero saber cuál sería Mejor opción por seguridad Y en general Por mejor producto Un Toledo Style 1.2 2017 Manual O un Honda Fit Heat CBT 2017 El Toledo tiene control de estabilidad Y tracción Frenos de discos traseros Que el Fit no tiene Muchas gracias por su respuesta Mira De todo modo Yo me iría por el Fit Me parece un coche Más Equilibrado Más razonable En muchas cosas Durabilidad Etcétera El Toledo Volvió a ser caro O sea Hasta hace unos meses El Toledo Estaba bastante bien En relación a un valor Precio Etcétera Ahora ya no tanto Es mal coche El Toledo No, no es mal coche Pero en durabilidad Reventa Servicio Vas a preferir Traer al Honda Sí Sobre todo también El tema de servicio Sí En especial El tema de servicio ¿Cuál es su opinión Acerca de cambiar Un Fiesta SE 2016 Por un Focus Hatchback También de modelo reciente La cuestión es enfocada Al cambio De segmento O ¿Qué recomendaría En lugar del Focus? Muchas gracias Por su atención Y comentarios Muchas gracias Gracias Te recomendaría Un Mazda 3 Hatchback 2.5 O un Golf Sí De preferencia Un Golf Sí No que el Focus Sea un mal producto No Va a cambiar De generación En 2019 Probablemente También cambia Ahí El Mazda 3 Pero Es Tanto Mazda 3 Como Golf El Golf Cambia en septiembre Cambio menor Pero cambia en septiembre Esos coches Tienen Mejor reventa Que el Focus Y Digo Si Estás pensando En el Focus SE Si Tiene que ser un Focus Por ejemplo Que sea el SE Que es el De la seguridad De 7 bolsas de aire Que es 7 bolsas de aire Y que sea manual De preferencia De preferencia manual Buenas tardes Me quiero comprar Una camioneta Mercedes-Benz GLC 250 Coupé Muy buena ¿Qué opinión Tiene de ella? Muy buena Terminación 3445 Soy Alfonso ¿Qué opinión Tenemos De un Fiat Like Me imagino Que es el Uno Like Contra un Spark Yo me iría Por el Fiat Sí También Aparte Ya está por garantía ¿No? Si es el 2017 Garantía Seguridad Etcé Hace 3 días Vi un Fusion ST ¿Era real o el propietario Lo habrá modificado? No Yo creo que era modificado Sí Buenas tardes Me gusta mucho Su programa Muchas gracias ¿Qué opinión Tenemos de Duster Dakar? Mira Es buena camioneta En durabilidad En espacio El bandejo es decente Es muy tragona Y es cara Y es carita Más de 300 La Dakar está en 310 315 Creo que así Sí Es mejor una Creta Sí Incluso una HRV base También es mejor También Terminación 6496 Me quiero enseñar a manejar Soy mujer ¿Cuál sería el indicado? ¿Estándar o automático? Yo aprendería con estándar Y ya después cambiaría automático Buenas tardes Opinión de Mazda CX-3 Saludos La versión más equipada Con 6 bolsas de aire Es recomendable Las demás Con solo 2 No Ahora No tiene mucho espacio El manejo es excelente Los terminados Son los mejores De su segmento Y ya Porque el tiempo Ya se nos acabó Alonso Y de todos modos Con todo y que dedicamos Casi todo el programa A contestar No alcanzamos a contestar Todas Gracias Alonso Gracias amigos Nos vemos aquí mañana En Autoestera Mañana es a las 10 10 de la mañana Móvil Super Larga vida Para tu motor Presentó Disfruta tu camino Y viaja seguro Con Fram y Autolite Presentó Móvil Super Móvil Super